Muy buenas. Por fin salió el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad 2022 con una inversión prevista para el Bierzo de algo más de 7 millones de euros. Esto viene siendo 12 millones menos que en el 2021. Por si esto no fuese suficiente mala noticia para el Bierzo, tenemos que aguantar la frivolidad del señor Manueco que viene a reírse a la cara de los bercianos y a anunciar aquí que estos son los presupuestos de mayor envergadura de la historia de la comunidad con más de 12.000 millones de euros, justamente cuando dedica menos para el Bierzo. Aún así, podríamos hacer como otros y van a gloriarnos de que de esos 7 millones 5 van destinados a municipios gobernados por coalición por el Bierzo, como es el caso de Torre, como es el caso de Toreno y como es el caso de Castro Podame. Sin embargo, para nosotros esas cantidades son lluvia en el desierto. Desgraciadamente, el Bierzo necesita una inversión muy, muy grande de muchos millones que no está recibiendo. Algunos, por sacar 100.000 euros de la Junta, sacan pecho de su partido y se permite el lujo de dar consejos a los demás cuando, por ejemplo, Ponferrada, sexta ciudad de la comunidad, no recibe un solo duro. Así que a este tipo de personajes decirles que dejen de sacar pecho por nada, vayan a Valladolid, se pongan el traje de faena y traigan millones de verdad para esta ciudad y para todo el territorio, que nos hace muchísima falta. Por último, hablar del caso de Por Ávila, que se ha convertido en protagonista y punto clave de estos presupuestos, ya que su procurador va a ser fundamental para que se aprueben estos presupuestos. Los abulenses en el 2019 se dieron cuenta que con PP y PSOE no iban a ningún lado y votaron a un partido de la tierra. El resultado es una inversión mayor del 53% con respecto al año pasado, subiendo a unos 61 millones de euros. Teniendo en cuenta que en el 2014 tenían poco más que 18 millones, ahí está la diferencia, creo que es importante. Y este es el mensaje que quiero mandar a los bercianos. Aquí también hay una alternativa a PP y PSOE, se llama Colegión por el Bierzo. Por último, hacer un ensoñamiento, ya que igual que en Halloween, Mañóco nos trajo ese truco o trato, más bien truco, yo deseo que para los Reyes Magos, o bien de Madrid o bien de Valladolid, porque ya cualquier cosa se puede esperar, nos traigan carbón. Solo hay que mirar, por ejemplo, lo que pasa en las pontes. Sin más, solo añadir un único dato para la reflexión de quien quiera reflexionar. La inversión en León, provincia, se ha aumentado un 50%, hasta los 164 millones de euros. En el Bierzo se ha reducido un 60%, hasta los 7 millones. Cada cual que decida. Un abrazo. Un abrazo.